El segundo secuestro de efectivos militares por parte del grupo terrorista de la FARC. Nos referimos a una comisión de salud, específicamente se trasladaban hasta un comando de la Armada en la Victoria, debían hacer uso de lancha y atravesar una parte del río para llegar a este lugar donde habían efectivos militares y fueron sorprendidos por unos presuntos pescadores quienes terminaron siendo miembros del grupo terrorista de la FARC, del Frente Décimo Comandados por Iván. Este bloque de cuatro efectivos militares, liderizado por el teniente de navío de apellido Rea, por dos sargentos, una de tercera de apellido Llanes, sargento de primera Padilla y Caraballo, quienes durante todo el día estuvieron secuestrados por los terroristas de la FARC, golpeados, maltratados y al final del día fueron entregados al teniente coronel Castro, quien le tocó trasladarse desde Guadalito como condición única para poder entregar a estos funcionarios militares. Repudiamos las actuaciones de la FARC en territorio venezolano, las rechazamos con firmeza y nos negamos a que sigan operando libre y abiertamente en nuestro territorio. Otro de los aspectos que queremos en Fundarredes informar es que llegó un sargento de la Armada en condiciones de deshidratado luego de varios días del conflicto en el que quedaron unos caídos, otros en medio de la selva y otros secuestrados por la FARC. Nos referimos al procedimiento del 23 de abril, específicamente en el sector La Capilla. Este sargento llegó a este lugar de la victoria a ser atendido y fue trasladado en helicóptero al pabellón militar en Guadalito. Presumimos que sea Dani Vásquez, uno de los tres militares desaparecidos, estarían aún en la espera de Abraham Belisario y un miembro del ejército venezolano que estarían desaparecidos de ser Dani Vásquez el que apareció de manera deshidratada.